Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Kingdoms and Castle Reinos y castillos, ya donde hay castillos Vamos a enviar ya más gente para allá Porque aquí hace falta más mano de obra Porque es que aquí se van enseguida, tío Se van enseguida Vale, esto es barco de transporte Este tío está transportando algo sin transportar nada El tío imbécil, tal cual, eh O sea, son así de imbéciles Ah, vale, claro, no pueden transportar nada Porque no hay un puerto al que transportar nada Vale, primero que construyan, tío Construir, construir, construir Prioridad, construir Ahí, venga, construir la torre Que dejen de momento hacer esas mierdas Vale, que vaya a ser para allá Esta también, ¿verdad? Venga, que vaya también para allá Hay alguno más haciéndose Tenemos que entender más gente ¿Cómo vamos aquí de gente? 8.30 Tampoco podemos descuidar esa, eh Que como lo descuidemos No nos morimos Vale, el puerto está casi Venga, que construyan ya el puerto Vale, el puerto, listo, vámonos Perfecto, ahora sí que sí Eh, recargamento Vale, de aquí a aquí ¿Y este coño es? Vale, este ya tiene el punto Y este, este no tiene Este aquí Y este aquí Vale, teniendo ya eso Que empiecen ya a cargar, ¿no? Vale, que carguen, descarguen Eh, sobre todo comida Comida, punta pala Bueno, comida Esta vez tampoco es punta pala No, no venimos nunca más arriba ¿Cómo se llama? Vale, en el puerto Joffrey Que descarguen Descarguen comida 20 20 Ya van aquí 50 No, 50 No, no 20 Que es demasiado así En el puerto Milling Aquí que carguen 20 20 20 Vale Pues todo listo Vamos A la aventura Vale En Naimeno Bueno, no, en Naimeno no Están por aquí todavía Que hacen estos imbéciles Se han quedado pillados Se han quedado pillados Mira, aquí tenemos a más Venga, más para allá Más trabajadores Vamos, soldados Trabajadores Constructores Está todo el mundo Construyendo Tantas cosas que construir Bueno, más que nada Reconstruir, entiendo, ¿no? Torrebalista Wow Estamos en madera, tú No tenemos madera En serio Conteres un momentillo, tío ¿Cuánto tenemos? Perdón Vale, ahora sí Uff Es que construyen esto Estamos fucket Otra vez, tío Es que una vez Esto tan avanzado Creo que es imposible, ¿eh, gente? O sea, enviamos a mucha, mucha gente No se puede hacer nada, ¿sabéis? Mira aquí, mira Aquí necesitamos Aquí Para haber creado ese ejército Y todo eso Hay muchas cosas Que están siendo desatendidas ¿Sabéis? Vale, esto Venga, venga Para acá ya Esto, venga Ahí tenemos Y este Venga, vamos A hacer cositas El barco de transporte De nuevo para allá Este Va para allá Asentado Asentado Venga, toda esa gente Ahí a hacer cositas Vale, ahí, ahí, ahí Vale, ya se van poniendo Manos a la obra con todo el mundo Venga, que empieza a subir Ya se va a dar, amigos Vale, vamos a hacer también Un cementerio Cementerio Cuidado de esta vaina Aquí vamos a ponerlo Y otro más Vale, vamos a crear este aquí Cementerio Vale, ¿qué tenemos? Compramos ¿Qué tenemos? Uh, no tenemos mucho oro, eh No, no tenemos mucho oro Así que de momento nada No vamos a comprarle nada, eh No, ya que aquí Lo del mundo que tenemos que hacer Es aguantar, la verdad Así que de momento A hacer nada Vale, vamos a ver Esta señora que es lo que quiere Es que esto podemos haberlo hecho Al principio de todo, tío Porque ahora vamos bastante mal Vale, vamos a conversar Le agradas Pero, tío Empecé a darme ya hechizos Es que no sé qué coño da, la verdad A ver Hechizos disponibles Pues, no sé Siete años Es que ya no lo contamos O sea, que ya no merece la pena Darle nada a esa mujer Vale, claro Eh, al haber metido a gente En forma de soldado Pues ahora No hay muchas cosas disponibles Vale, constructores limpios aquí Vale, está todo, ¿verdad? Hay gente sin hacer nada Que sea de comida Podemos hacer comida, tío Venga Esto aquí a tope Vamos a hacer aquí un porro Ahí, a tope A tope Venga, no queremos miserias Y aquí estamos Granero Pequeño, grande Venga Un poquito más de madera, amigo Esto fuera Vas de madera a tope Venga, vamos Vas de madera Es la capa Tienen nadie más Y hay más Vale Son todos los luchadores Y este no Venga, pues más aquí Este aquí Vale, venga Para adentro Vale Yo creo que en este se viene ya la final No lo sé ¿Qué año estamos? 202 Bueno, podríamos hacerlo más largo Yo creo Igual de 50 minutos Si creo, ¿eh? Si funciona así tal como hemos dicho Puede ser que sea así Joder, macho Venga, una clínica vamos a crear también Una clínica Y una iglesia Va a ser cara, ¿verdad? Ah, uh Tenemos que Vale, ya con esto Deberíamos empezar con la felicidad De alguna manera, ¿eh? Campesinos ahora Con el tema de los entierros Va a ir bastante bien Espera, venga Venga, vente aquí, hombre Tenemos Vale, y esto lo quedamos aquí De momento no vamos a desembarcarlo Sí, de momento no vamos a desembarcarlo Hay tres personas sin hacer nada Pues venga, empiecen ya A ver cositas De momento Claro, de momento necesitan comida Pero Obviamente están Haciéndola Pero tardan bastante Vale, torres Tenemos que hacer torres Más torres Eso va a generar más Más esto ¿Cómo vamos? Vamos en pérdidas, joder Necesitamos que llegue gente, tío Más y más gente cada vez aquí Invasión vikinga ¿Solo una? Qué raro, ¿no? ¿Cómo que suele haber una invasión? ¿Pero este señor quién es, entonces? ¿Solo una? Que extraño, ¿no? ¿Este va a pegarle? Sí, va a pegarle Bueno, no tanto ¿Va a pegarle? Voy a empezar a ponerse contentos Vale No, voy a ponerlo allí Este, vamos a llevarlo para allá Esta ciudad ya más o menos Puede ir tranquilamente Vale, amigos Y que este tiene que se embarque aquí Vale, este Ahí está, que se asiente Ey, ¿este soldado? Vale, han acabado con ellos Bastante bien Guay Aquí va a subir la moral Venga, vamos Venga, estos para acá Siguen generando más soldados estos Siguen generando más Ya está No queremos más soldados Ya está Hola, verga Madre mía Me ha hecho toda la veteada Tú Hijo de perra Vale Venga, vaya, amigos Bueno, vamos a hacer que vengan aquí ¿Vale? Vamos a gustar aquí Ahora ya sí Ahí Bajo el ataque de los estos ¿Vale? Ahí, ahí más Luchas, luchas aquí Estamos ahí todo lo máximo Uy, guau Vaya paliza Están pegándole a los nuestros Están entrenados, tío Están entrenados Vale Bien Hemos perdido Sí, hemos perdido tropas Obviamente Hola, a ver Venimos por aquí Vaya, déjale dar la pausa Porque si no No es más o menos Que vengan para acá Vamos a usar aquí Gracias a la ciudad Vale Gracias a los arqueros Y tal Van bastante bien Tenemos tres solamente ya Vale Bien Puerto defendido Bastante bien Vale Uy, lo que viene para ti Para el nuestro Mira el mapa Son tomadoras Ya son soldados Ya Plan Full hierro Plan a tope Toma gigante De momento Esta puede Aprovisionarse Ya sola De momento Esta Confía ¿Por qué le pasa a esto? ¿Qué os ocurre? Muerte De amigos Vale De algunas tropas Entiendo Sin hogar Han destruido casas Ah no Que no hemos No hemos destruido casas Obviamente Vale Esto para acá Palacete A tope Vale Palacete Palacete Sí Y estos Necesitamos más Palacete Y que venga aquí Gente a tope De hecho Estas seguramente Las destruyamos Y vamos a construir Palacete Me interesa gente Que nos de oro Vale Vendemos ¿Qué tienes para vender? Nada Absolutamente No Muy poco Tío Esto es Nada Aquí yo no quiero Pedra De momento Vale Lo sucede bastante bien Eso va a repercutir En que venga Mucha más gente ¿Qué año estamos? 105 Sí Bueno Más o menos Sí Pero este episodio Podríamos acabarlo Vamos a ver Cómo va la bruja piruja Aquí vamos a ir construyendo Y damos más madera Esto que es Escombro Guarda forestal Ah Se me han cargado Esto lo demolemos Vamos a poner este aquí Y en esta Este de guarda Añitamos más madera A tope Ahí tenemos Perfecto Y ya está Está muy cerca Del otro Exacto Pues este Para casa Vamos a empezar Ya con más Torres de arquería Es que tenemos Uff No sé si se va a aguantar Como este Vale Hay gente sin hacer nada Extraño Si hay gente sin hacer nada Bueno Si hay gente sin hacer nada No, no podemos poner mucho más Claro ¿Qué podemos hacer? Para que lo que hagamos No nos genere Más pérdidas de oro Esto va a ser Para estos Tíos Todo lo que esté en verde Vamos a intentar hacerlo Ahí está Todo lo que esté en verde A hacer cositas Estamos comidita Todas las granjas Ahí metía Vale Pues adelante Amigos Adelante Este ejército Para acá Vale Es que Joder De 12 que han entrado Tenemos que crear Mucho más ¿Qué tenemos de madera? Bastante, ¿verdad? Sí Ya está en proceso Vale Pues una vez hecho esto Venga A crear otro más aquí De hecho vamos a crear Torres mucho más altas El ha hecho más, ¿no? Bueno, vamos a hacer Una triple Vale ¿Cómo ya sería esta torre alta? Venga Madreros Hay tantos aquí construyendo No hay nadie allí Constructores Trabajadores de canteras Y tantos construyendo Vale, vale Venga Vamos, amigos Vamos, vamos Construirleva Ya debería dejarme A ver No es bastante No, no No es bastante De hecho No es bastante Antes nos ha llegado Una oleada muy grande De vikingos Aquí en esta isla Y Bananorama A ver quién sabe De qué es ese nombre Por si lo ponéis En los comentarios A ver si lo sabéis Bananorama Y pintaré todo de rosa Qué grande Bananorama Vale, vamos a ir creando más En la que podamos A doper a eso Madre, ya está en proceso Vale Han llegado más gente Eso es muy bueno Eso es bastante Bastante bien También Menos 360 Esta es el 10 Vale, aquí 60 Bueno, me ha quedado Así Si vemos que allí Peligra lo que sea Subimos impuestos Veis gente Aquí ya hemos logrado La felicidad un poquito Pero claro La felicidad En un par de minutos Vienen los vikingos otra vez Ay, no, no Y el tonto este Aquí no hay un soldado Venga, comidita Y a tope Venga, llénate Cárgate A tope Bueno, no es demasiado Pero es algo Es humilde Reconstruimos también esa Que es una torre bastante guay No, no, ¿qué hace? De carga aquí Ah, lo he bloqueado Vale, perdón Vale También podríamos crear Arqueros Pero bueno No tenemos nada por allí ¿Verdad? No, no hay nada por allí Vale, pues que vayan creando esto O sea, una a la vista Seguramente venga para acá El imbécil este Mira que tenemos bastante Pero claro No lo suficientemente rápido Como para que nos rente Vale ¿Esto qué es? Agua potable ¿Tienes un pozo, no? ¿O no llegáis? Míralo Sabía que venía el puto este Puto mierda De este tío Bueno, me voy a llevar a él Y se va para allá Bueno, vale Me sirve ¿Qué ha hecho? Ah, la casucha Casucha afuera Ah, ha llegado aquí el comercial ¿Tú? Pues aquí no puedo venderle Absolutamente nada De aquí Le voy a comprar Sí, voy a comprarle esto Y ya está Vale, se lo queda en este de aquí, ¿verdad? Sí, se lo queda en este de aquí Vale, acá va Más alto eso todavía No creo que Vamos a variar Vale, ahora sí No está tope, ¿verdad? Sí, está tope Esto, esto está bien Si hay que proteger a todo eso Es worth Y muy worth, ¿eh? Vale Miren, en un año Por favor Este no tira nadie Vale, ¿cómo va este? Lo que hay que revisar Vale, hay 40 personas Sin hacer ni el huevo Pero me sirve Mejor así Mejor así, amigos Pasión vikinga Vienen hasta por Vamos Tienen que hacer ya esto Vamos a poner de prioridad A que construya Ah, ya están en ellos Pues venga, amigos Hay que darle vida Porque esto va a ser lo que Pidamente que construyan esto Va a ser lo que haga Que ganemos Esta O sea, que no nos Reviten aquí Vale, bien por abajo Madre mía, mía Si es Noah Lo que viene ahí Vamos a esperar Que al menos Un poco más cerca Vale, van a quemar eso No pasa nada Va a aparecer Así que sí Están construyendo esta Bien, venga, vamos Vale, ahí les he tomado por culo Eso No estaba muy claro antes Madre mía Anda que no vas rápido tú Bueno, no lo veis Pero wow Ah, se puede reclutar A lo mejor Queda un soldado, ¿verdad? Sí Pues nos quedamos Pues ese es el fin De esta aldea Lo hemos intentado hacer Lo mejor posible, gente Pero es viable, ¿vale? Ahí vamos viendo Cómo van muriendo Si terminan de construir esto Sería una locura Pero van muy lento Construyendo las cosas, tío Vale, las torres van haciendo Uy, las torres van haciendo Muy bien el trabajo, ¿eh? Sí, sí, las torres hacen Muy bien el trabajo, tú Han destruido muchas cosas Pero no pasa nada O sea, hemos repelido Muy bien esto Esto arriba Esto no tenemos madera, tú Menos mal que he hecho eso Está lista Van a empezar con esta ahora Vale, muy bien aquí Vale Vale, pues si hacemos esto Igual necesitamos Joder, los lobos han matado A un imbécil Es que imbécil también en el mundo, ¿eh? Y que lo digáis Vamos a acabar con todo esto Necesitamos mucha madera ahí Uff El último capítulo Está siendo duro, ¿eh, gente? Está siendo durete Vale, vamos a ver ya La señora esta si está aquí Diría que sí Cómo va Muy bien aquí A ver Alimenta a los campesinos Al instante 700 de oro El hechizo Me cago en su puta madre O sea, es mucho de oro, ¿eh? Aventura Obviamente habrá mucho más hechizos Y mejor y tal Pero guau, ¿sabes? Cabrón, joder Sí, a ver, entiendo Son hechizos y tal Pero guau En fin, venga A ver si lo tengo ya esto En principio vamos muy bien, ¿eh? Veréis, esto está teniendo comida Que es bastante bueno Aquí tomamos Más 385 Esta de puta madre Carbón Igual sí que necesitaremos traer aquí 20 Que sean 50 50 Vale Esto Que sean más Que sean 40 Y 40 Perfecto Está casi, casi Aquí le han hecho un poco estragos Pero bueno, cuando tengamos esto Llegarán hasta aquí Vamos allá Después de este Tengo que reconstruir esto Vamos, madera, vamos ¿Están ya llegando allí? No Ahora construido Esto que era Es como una granja Y un huerto Construido Venga, ese huertito ahí Vamos, ese huertito ahí Bonito Vale, pues a ver Ha sido bastante potente Eso hay que decir Pero ahí ha sido bastante potente Se coge entre la puta madera, ¿no? Porque sea Es que tardan en coger la madera, tío Ahora mismo aquí hay 50 O sea, hay mucha madera aquí Pero claro, no hay nadie que la coja Es porque los estibadores están abajo Ah, pero sí que hay Ah, claro Es que hay carpinteros que cojan la madera Es obvio Entiendo, amigo Entiendo Los lobos mataron a Renonis Matanier Ahora hay que decir Bueno, ese tenía pinta de la francesa Pero eso lo mataron Me he recuperado esto Perfecto Claro, es que se me Se ve que pasa, gente Llegó el Tontain Es este Perfecto No puedo crear nada Estupendo No No, aquí no voy a querer Nada, aquí no quiero nada Aquí Pero nada, es Aquí ahora mismo Con lo que hay Es lo que van a aguantar Hasta haciendo tiempos Aquí Venga, ya reconstruimos este Perfecto Esto como va Un poco ahí, ¿no? Después de esto ya Construir casa, ¿vale? Pero todo, acabo de darme cuenta De antes Que puedo pedir un diezmo Mira O sea, un diezmo es la décima parte De alto O sea, en este caso De sus ingresos Pero no sé A qué se refiere A ver Igual la lío Vamos a ver Vamos a hacerlo Ah, que yo les doy Un diezmo a él Vale, entiendo 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 Vale, vale, vale O sea, que Que repartieran O sea, que Que buscaban un diezmo Entre los campesinos Pero no Pues si se lo pago yo Pues ya me de las tú ¿No? Pues voy a ver ¿No? Vale, ahora sí que sí Tenemos que construir más casas 50 maderas Están estos aquí, ¿no? No, está en el proceso De hecho no Estos son los que están en la madera Y entonces Tenemos que crear un almacén Para empezar Pero antes de eso Un palocete más guapo Aquí todavía Un palocete si cabe más guapo Vale, ya vienen en dos años Y literalmente no hemos hecho Bueno, a ver Hemos reconstruido esto Hemos hecho todas estas Estibadores Estibadores Que hagan primero esto Que no hay estibadores Que vayan todas a por la madera esa Que vamos a conseguir más Talando esto Que con eso Así que de momento Hacemos esto Está pegando la torre esta Pues está pegando todo Tú, a todos los lobos Total, los lobos No más que me hacen daño a mí Vale, mil de oro Vale, bien No entiendo, gente O sea, si vamos ahora mismo Y además Si os habéis dado cuenta Llevamos con menos 350 por año Porque cada vez tenemos más, tío No le encuentro la lógica Buf Pudiera ser Dice actual Deseada Pues sí lo dice Vale Último capítulo, eh Año 215 Faltan 35 años Qué bien, amigos Qué bien Vamos a ver la brujilla esta Oja peruja Pero en cuatro años Perfecto Ay, cada vez me sube más Hostias Es caro de cajones El hechizo, eh O sea, diría que son como Tres cuartas partes de tu oro Es lo que te he gastado Creo, eh A ver, esto va a generar Que venga más gente Pues está muy bien A los putos rampas Me ha gustado mucho Esta estructura, eh Esto Se hace dura, es dura, eh Es dura para el enemigo Porque hacemos esto Literalmente Y no pueden venir Por ningún lado Porque todos son exactamente Iguales de buenos De defendibles Luego ya Según lo que hagamos nosotros Pues hacemos que vengan Por un lado u otro Vale, esto ya está, ¿verdad? Vale, perfecto Construido Perfecto Vale, ahora sí que ya Tenemos, tenemos mucho de ahí Más casuchas Eh, pero todo lo que iba a decir antes Que sabéis por qué No hago aquí una tesorería Por el hecho de que Si la creo Cuando vengan vikingos Solamente con tocarlas Ya me roban el oro Y de cual que este oro No esté aquí Me lo roban igual, tío O sea, el robo Es compartido generalmente Así que si pongo en esta Esa tesorería Me van a robar Todo lo que tengo aquí en base ¿Sabes? Vale, invasión vikinga Venga 45, eh Se conectó Vamos a crear Si puedo aquí un momento Otra torre Yo voy a crear de parias Por aquí Aunque ahora mismo No he desempleado En cuanto dejen de construir esa Bueno, de hecho Lo puedo coger ya, ¿no? Vale, esto al máximo Vale, ya tengo que coger más Un log Está pegado por allí, tú Bueno La vida Amigos, adelante Que sea lo que Dios quiera Es que son muy duros Que va, que va Son durísimos, tío Estaban pegando Nada, estaban pegando Y no son capaces Nada, pues Ahí vamos a vivir Pero vamos a vivir Obviamente Aguantando allí Que allí de momento Creo que vamos bien Me acaban de destruir El palacete Que va, que va Vale, ya se van Eso es cierto Ya se van Pero Bueno, vamos a reconstruir Igualmente, ¿sabes? Porque si se quedan estos Con estos sí que me los puedo cargar Ha muerto gente Porque sí, ha muerto gente Muchos objetos han ido a la mierda Pero Bueno Podemos Pensaba yo que aquí la liaba Aquí se quedaba Pero no, no Vale, todo reconstruido en principio Bueno, pues a ver Hemos aguantado bastante Bastante bien, de hecho Este aquí Vale Muy mercante Si acaso vender Para tener más y mejor No me deja hacer nada Así que Esto tenemos bastante Voy a quedarse así Igual compra Compramos algo un poquito Veinte No, veinte solo puede quedar Ok, doki amigos Ok, doki Vale Hemos aguantado esa oleada Lo malo Que han destruido muchas cosas Lo bueno Que ahora vamos a crear En lo que queda de oleada Bueno, perdón Lo que queda Hasta que vengan de nuevo Vamos a crear más Torretas Más torres a tope Sí, de esto Mira, esto está que nos albarco Incluso Esto está bastante bien Vamos a crearlo en torno a esto ¿Vale? Y poquito a poco Las prioridades Hay alguien sin hacer nada ¿Verdad? Muchos de hecho Carpinteros Estibadores Taberneros Estibadores Vamos a poner arriba de todo Justamente aquí Dragón No lo habéis A ver, también tienes una cosa en cuenta Acabo de acordarme Si yo meto aquí A mucha gente Para que Para que dispare Y tal y cual Esa gente también hay que tenerla De algún lado ¿Sabes? Me haces esta a tope Esta también Si en lugar de hacerla Esta la hacemos esta Alcance es menor Pero igualmente también me sirve Es que necesito que ataquen rápido ¿Sabes? Necesito ataquen rápido No hay nadie trabajando La clínica Entiendo Vale, tenemos que hacer más casetas Perdón Aquí Justo Aquí va a ser ¡Toma! ¡Barco hundido! ¡Yes, baby! Vale Reino Eh, pero un reino humilde Ah, por esto, ¿no? Porque somos poquitamente aquí Si somos Vale Próximo cuatro años Es un Te digo Es bastante frenético Igual Puede llegar a agobiar Y no te hace Jugar la partida igual Como tú quieres Porque igual ¿Sabes? También te digo Es que está en dificultad Máxima Entonces Los recursos se agotan Cosa que creo que En la dificultad anterior No lo hacía Ya te hace moverte Te hace Aquella Hacerla al máximo Desde primera O si no Pasa lo que ha pasado Bueno, ¿qué ha pasado? No, realmente la hemos hecho muy bien ¿Sabéis? Allí la hemos hecho muy bien Hemos hecho una fortaleza Lo suficientemente grande Uy, va Pero esto no refuerza ¿Por qué? O sea, no No estás sacándolo ¿Por qué? Vale Este quiere ya hacer armas Tú Nada más que se ha flipado Hacer armas ¿Por qué no reconstruyen aquí, gente? También está Pocho ¿Esto por qué, amigos? Ahí está el herreo, tío El apañil, perdón Bueno, sigamos Eso ya es Otra cosa para otros Vale, vamos a crear más por aquí De hecho aquí otras más altas Esta puede destruirla Y hacer una más grande aquí al lado Solo... ¿Qué dice? Ah, coño, pues se me ha quitado ¿Cómo que solo una, hombre? No me estás a hacer de tal manera A ver, así Prioridades Hay varias prioridades Cantera, perfecto Cementerios Comerciantes Arqueros Vale, bien Uy, no hay de... No, perdón De balicito Vamos a llevarla Arriba de todo Y al igual que esto Arqueros Arriba de todo Sí, 100 por fin 100 por ciento Venga, amigos Construyen eso Vale, ha llegado más gente Eso es vida Eso es bueno Gente, pues a ver Después de terminar esta aventura ¿Vale? No sé cuántos capítulos han sido Esto lo he grabado, joder Pues en un día, día y medio La verdad Me engañaros Pero porque tengo un vicio flipante Y cuando me da por algo Es que lo reviento, eh, gente Lo juro Cuando me da por algo Es que lo quemo Termino quemando Me pasa con todo Dejadme obviamente los comentarios Que da capítulo, ¿vale? Eso, aclararlo Dejadme los comentarios Igualmente juegos A los que queréis que juegue ¿Vale? Para traerlos aquí al canal principal Y esas vainas, amigos Esas vainas Vale, que igual me interesaría Crear un herrero, ¿verdad? Un albañil, perdón Ah, pero el albañil necesita hierro ¿Cuál no tenemos? Por lo tanto es absurdo Lo podemos sacarlo de aquí ¿Les he puesto? Sí, ¿verdad? Sí Vale, esto, listo Podemos crearlo Una herrería Con esta herrería ya Crearíamos esas herramientas Ahí está Con esas herramientas Vamos a ir Aunque sea todo un desastre La gente va a ser así, ¿vale? Pero lo que quede de convento Me cago dentro ¿O no? Claro que sí Vendemos Aquí no vendemos nada Compramos, compramos Lo que haga falta Si podemos comprar Vamos a comprar hierro, ¿eh? Un poquito 25, 25 Y ya está Mármol, si acaso ¿Cuánto gastamos? Vamos a comprar 125 La madera que hay No hay mucha Compramos Vale, así que sí Venga, a terminar Esta maldita fortaleza Vale Esta está a la misma altura Obviamente no Ahí tampoco Ahora sí Perfecto A ver, ahora Vale, falta un poquito más Para que sea el máximo Un día me aprenderé Cuál es el máximo, gente O sea, cuánto son Para cada uno, ¿sabes? Vale, ahora sí Este sí Ahí está Let's go Let's go Obviamente hay que poner más en este lado Pero bueno, de momento Hemos creado una buena base, ¿vale? Que esta llega aquí Esta llega también Bueno, en verdad no mucho Vamos a crear otra más aquí Antes de que vengan Que vienen en un año No creo que lleguemos, pero Vale, ahí será Uno Ahí Hay que hacerlo simétrico Y esta va a ser de balistas Esta sí que sí, ¿vale? Están repetidas de gente Deberías construir más Hay gente trabajando en las tabernas Me pregunta No, claro Sí, por eso Empecé Aquí Es que no hay gente de tabernas Cállate Año Ciento No Doscientos y algo, ¿no? Doscientos veinte Puede ser Uh Doscientos veintidós Buen nombre, ¿eh? Buen nombre Buena cifra Dus, dus, dus Vale, en cuanto termine de construir esto Te metes con la trauma De ataque vikingo, amigos Hace cinco años ¡Despierta! Hostias Esto esperemos que no llegue para acá, ¿no? Vale, un marco Toma por culo Venga, dale Perfecto Aunque por la ¡Uy, lo que viene allí, tú! Hostias Hostias Uno Buah, son muchísimos, tío Son muchos, ¿eh? Ten en cuenta que ahora se están dividiendo prácticamente el ataque, ¿eh? O sea, son He visto sesenta y pico, tú, de vikingos O sea, de oleada, ¿eh? De esta Sesenta y ocho Setenta, madre mía Vale, igualmente podemos rechazarla, ¿eh? Sí, la Uh, no, ya la rechazamos Qué bien Apenas han destruido una herrería Joder, casualmente la puta herrería Tú acabas de construirla Será asqueroso Será asqueroso de mierdas Venga, hombre Es que sí, venga Venga, la morada Venga, la arriba, cojones Taverna, ¿dónde estás? Taverna Allá, ahorita, vernero Debería estar tan contento, ¿verdad? Vale, bien Esto va a subir hasta setenta y siete Muy bien, amigo Muy bien Este llega a darle Sí, no mucho Pero ¡Piu! Ahí lleva Ahí lleva esa crack ¡Una, tío! ¡Oh, ataca a Durma, acordaba! ¡Madre de Dios! ¡Deteus! Mira que sube, que sí ¡Uy, qué trauma! ¡Uy! Soy incapaz de hacer nada ¡Qué trago, que es becil! Vale, yo creo que ahora ya es suficiente, ¿no? No Queda Por lo menos un par de alturas más Por lo menos un par más Vamos a atacar, tú ¿Cómo crees que está esto, gente? ¡Uf! Hostias A ver Este pavo lleva sin atacarme A saber cuántos siglos, ¿eh? Vamos a ir para allá A ver cómo va el tío O sea, este tío yo creo que ahora mismo Está en la ruina, literalmente, ¿eh? Sí, desde hace ¿Cuánto tiempo no vienen en otras? O sea, muchísimo, ¿eh? Vamos a dar una vueltita por aquí Vamos a dar una vueltita por aquí No me he pescado que tiene, tú No me ataca, ¿no? En vez de ese Uy Ah, eso es el cementerio, vale Uy, es que este tío Mira, lo va a tener que... ¡Uy! Todo esto está vacío de verdad Madre mía Totalmente la ruina, ¿eh? Y también te está en la ruina, tú Madre mía Madre mía Madre mía Mientras un ejército ha salido Sobresaliente Pues nosotros Perdón, los otros Pues han comido los macacos Que bueno, que bueno Está todo... Mira, todo esto que vemos aquí Nada, está totalmente... Está afuera De hecho, a Fortaleza le quedan 29 de vida Nada, está hasta la mierda Y estaba en dificultad máxima en notas, ¿eh? Eso hay que decirlo Un, dos, tres Ahora ya sé que sí, yo creo Uno más, venga Uno más Uno Uy, ¿qué ha pasado? Ahí tenemos, perfecto Ahora sí Ahora ya creo Vale, ya está Con esto ya finiquitaríamos, ¿eh? Con esto ya está más que listo Ya sería... Eh... Ir empleando un poquito por aquí Si acaso Para el tema de las viviendas Pero poco más Esto está destruido Reconstruimos Eso sí Tiene que venir más gente También están repletas Vale, pues ahora sí Voy a hacer una taberna más Este aquí Aquí, aquí Quizás está aquí Un poquito más abajo a la otra Vale, año Doscientos veinticinco Doscientos veintipico Tenemos que tener ya, ¿eh? Enviar Ochocientos cuatro ¿Cuántos que tenemos? Eso lo envío Cura de la pesta Ochocientos cincuenta Bueno, era caro ¿Cuánto tiempo me ha dicho que vuelva? Ninguno, ¿no? No he hecho nada Ocho años Vale Carbón Carbón no hay Pero Vamos a meter alguna de carbón Necesitamos construir más y más Carpinteros Ah, tú vienes miedo por el otro, tú Primera por los mineros Vienes miedo por el hierro Tú, si no hay hierro no hay para Ponlo, claro Ponlo, otro Comparte Prioridades Amigos, prioridades Claro Arroba por culo de iglesia Guerreros también Ahí está Venga Que vayan a por hierro, tío Claro Si no hay hierro ¿Cómo coño me acaben de hacer nada que esa? Para reparar Guerrería Produciendo No Que vaya directamente a por herramientas Y esto No tenemos aquí No el bañil Este era el herrero, ¿verdad? Y el libro Apeñando en el fad De bañiles No, no hay albañiles Voy a poner aquí en todo el puto medio Ah, ¿puedo poner aquí? Pues aquí voy a poner a casa al bañil Y tú Porque tú subas por gordo Vamos a ver cómo va esto Esto va de puta madre Ya hemos conseguido muchísimo aquí Perfecto Ahora sí, mijo Ahora sí Claro Venga, carpinteros Ya van a empezar a subir Sí Es que reparen, amigos Repara Mira tú Ahí, ahí La carnecita Qué bien, oye Qué bien la cosecha Bueno, ahora vamos Vale Que no quiero ver el año Tú Quiero que me aparezca Que me aparezca tranquilamente Vale, vamos a empezar a crear más Vamos a crear aquí caminos Aunque esta obviamente no va a ser nada bonita Porque es cierto No es nada bonita Antes de subir el camino, ¿verdad? Ah, perdón Me dice que estoy fuera Vale A mí no hay un poco randoms Pero bueno Aquí hemos creado esta Esta para que quede un sitio Para nada, ¿no? No, pero no Toma por culo Venga, queremos esto Igualmente Ay, ¿qué ha pasado? Ahí la ha liado tú Bueno, lo hacemos así Demolemos Y ya que está Lo hacemos así Ahí está todo Todo junto Eh, de eso aquí falta Vale Todo listo Todo comunicadito Hecho que ahí Está bien Bien bonitico Más casitas Más casapas, amigos Que lo he destruido, ¿verdad? O no Sí Todo aceite, amigo Caracostro y caracostro Vale, año Aún no lo he visto, tú Año 227 Que eran 23 años, tú 23 añitos Qué bien, qué bien Qué guay, ¿eh? O sea, no sé lo que ocurre Esa es la primera vez que hago esto Y la verdad es que ha salido con éxito Ha funcionado ahí bastante bien Esto tendré que repararlo, tío Queda más constructores Para que lo reparen Este ya está Ah, no hay trabajadores Podemos meterlo Vamos a darles Eh, carpinteros Constructores 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 arriba Son varios No, son Vale, pues Que construyan ese ya Perdón, que lo pongan bien Enfocar Este Ya ¡Hola! 105 La madre 115 ¿Qué cojones? Dios Capturita Madre Madre lo que viene por aquí abajo Acabo de verlo en el mapa Serfiendo los tiempos, amigo Serfiendo los tiempos Que reparen esto, por favor Están en ello No lo sé Vale, pues tenemos Joder Tenemos muchísimos Estos arqueros No, estoy Para C Da igual Espera un segundito A ver si lo vamos a liar Vale, no están todos, ¿verdad? Están todos Sí, están todos Elpa No, no está arriba de todo Aquí lo hemos liado Siempre arriba, tío Claro, no están Ahora mismo Tenemos más construcciones De las que te Te ha liado Hostia, hostia Ahí está, ahí está Ahí está, que dispara Ahí está, vamos Vamos, vamos, vamos Claro, es que no había Suficientes arqueros Vale, hemos repelido Sí, este ha sido duro Este no me sale nada No, si acaso compramos Vamos a comprar comida No, esto no Esto no, esto sí Y mármol la apunta Para un poquito Vale, pues a reconstruir tú Uy, lo miré la iglesia O sea, tú estabas ahí Alcantos duro Hemos aguantado Ahí, ya creo que Si aguantamos esto Ya lo hemos tenido Ya tenemos todo Reconstruimos Reconstruimos Claro, el fallo Ha sido que no había Suficientes personas En las balistas Y estas es mi opción Camas, como que camas Se ha bugeado, ¿verdad? Sí, se ha bugeado Ahora sí, vale Ahora sí, vale Ahora, en cuanto hagan esto Constructores 30 Ah, mira Son diferentes Son diferentes Estos constructores Son los que Los avenines Vaya Carpintero A ver si Sigue faltando gente Pero bueno Creo que Amigos Lo sabemos Lo sabemos Orgulloso Ahí, ahí Gente orgullosa Muy bien Claro que sí Del ejército Por favor Reparen ¿Qué pasa con esto? No reparen ¿Qué pasa? Ah, porque lo hago mal ¿No? ¿Cómo coño Enfoco, tío? Dice Enfocar El objetivo De reparación Yo quiero ese, tío Te enfoco, amigo Te enfoco Pero bueno Que vaya reparando Que haya la gana ¿Dónde están? Ah, van por madera ¿No? ¿A eso crees? Sí, van por madera Por la cara Vale Al almacén Tenemos uno por aquí ¿Verdad? Pues no hay almacenes Almacenes de fruta Pero los almacenes normales Claro, que si no hay almacenes Normales ¿Dónde? ¿Qué coño Los dejan? En el suelo Como puros imbéciles Tío Vale Uno Vamos a quedar dos Vamos a quedar París por la ciudad Vale, ya está Vale, hemos aguantado Gente Necesito que esto Lo pongan bien Aunque tiene aún Bastante vida Pero quiero obviamente Que sea con mucha más vida Uf, gente Pues a ver, decir El juego me ha encantado Bueno, me está encantando ¿Vale? Eso me ha encantado Como si no fuese a jugar Seguramente lo juegue Pero le dará un tiempecillo ¿Vale? Porque le hemos metido Mucha caña Y bueno Creo que de momento Hemos llegado ahí A joder Si le hemos pasado esto Con totalmente O sea, con éxito Con todo ese éxito Que nos Que nos corrobora Bueno, a ver Con todo ese éxito Estoy ya dando la victoria Por ganada Pero no es cierto Le están pegando todavía A este, tío A este yo creo que se ha muerto ya Sí, míralo Este ya no tiene nada Por aquí Nada por aquí Y si aún hay ejército Ah, se ha quedado pillado Esto, empecé Esto es para las nubes, claro Pero la piedra Voy a mirar Pero bueno Sobrevivimos al menos 231 19 años Vale, que requieren ya todo eso Perfecto Venga, esas físicas arriba Vale Obviamente necesitaríamos Porque hay muchas Muchos plazos, tío O sea, muchas tareas Todavía sin cubrir Vamos a ir creando más casas Es que la mente hay una cosa Van directamente Primera por las casas Vale, dos casitas Y yo creo que iría Yo haría otro torre más por aquí De hecho se me va a hacer uno más De hecho uno más alejada Aquí para que empiece a pegar a todos Antes de que los Antes de que toque ningún edificio ¿Sabes? Mierda, ahora lío ¿A que sí? Sí Fuera Vale, yo creo que ahí ya deberíamos Joder, eh Vale, vamos a comprar aquí piedra Porque seguramente que necesiten algo para reparar 330 de edad Sí, 330 Perfecto Y el hierro 125 Vale, ya con esa piedra que tienen Que vayan reparando y haciendo todo Porque sé que hay cositas que no se reparan Vale, a ver No, aquí va a ser de estas dos Esta Esta al máximo Esta también Pese a no estar a tanta altura Ahí, le arribamos una Perfecto Ahí, que empieza ahí Vale Ah, claro Que también está Uy, pues espérate una cosilla Si ahora mismo Hay 15 vikingos O 15 regimientos de vikingos Y no se mueren Eso significa Que no va a haber otra oleada Porque eso es un buen bug, eh Eso es muy buen bug, la verdad Esto lo han destruido, ¿verdad? Sí Pues estoy viendo que no hay nada de madera Digo, si no hay madera es por algo Vamos a poner el caminito este Aunque el camino lo que va a hacer es que venga Más rápido No nos interesa nada De hecho Ya que estamos aquí para finalizar Sí, sí, sí A ver, son 30 de euro cada uno Podemos poner 10 Ah, pero no, ¿cuánto? ¿Cuánto es? Voy a quedar un poco en la ruina Pero se puede hacer Uy, 540 Vamos a hacerlo, gente Vale, pero en vez de hacerlo ahí Claro, es el sitio más cercano Es cierto Claro, es que me vale que eso se frene ahí ¿Sabes? Ah, que no he construido todavía esto Sí, ¿no? Sí ¿Dónde llega? Tendremos que hacerlo por aquí Lo que pasa es que ahí eso es demasiado Vamos a hacer igualmente Tendría que ser de aquí a allí Ah, si podemos Venga ahí Vamos a construir un buen foso ahí Para estos atontados Me cago en 10 Aunque yo no sé si van a llegar, ¿eh? ¿Visto lo visto? ¿Qué coño esto, Lila? Ah, los barcos, vale ¿Estás viendo esto? Digo, me estoy cagando, tú Me estoy acoyunando, amigo Me estoy acoyunando Tendremos que construir Mis soldaditos Totalmente quietos Con la mirada Somos psíquicos Uy, que nieva Entiendo, amigo Entiendo, entiendo Uy, uy Qué bien, amigo Qué bien, qué bien Esto va a hacer que se Esto reduce el paso de ellos, ¿vale? O eso creo Aunque aquí dice que es Que reduce Ralentiza A los ogros Yo entiendo que ralentizará también A los otros, ¿no? No sé Qué raro han construido, vale Hay que apreciar ya con eso Vale, espacio de sobra Tiene que ir ahora con esas vainas Perfecto Esto de momento me da igual La verdad Aunque sí que voy a hacer una cosita Cantera no Era un guardaforesta Aquí tenemos Para que vaya cogiendo toda esta materia ¡Hola! ¡Hola! Que sí que vienen, sí ¡Uh, uh! ¡Madre mía! Vale Vienen desde aquí abajo Vale, pues ya que vienen desde aquí abajo Hostia, que se vienen ya ¡Hola! Vienen también por ahí arriba Hostias, pues me vienen desde ambos lados, ¿eh? Vale, por suerte se están follándose a todo el mundo ¡Uh, qué bien, qué bien, qué bien! La que estamos liando aquí, qué bien, tú Parece que estos con la cruz esta negra No voy a... A ver ¡Hala! Sí, sí que los realitiza ¡Ay, pero claro, no está construido todavía, tú! Claro, no está construido todavía estas torres de arquería Vale, mientras esto está aquí De momento no... No, no voy a destruir nada, ¿eh? No, no voy a destruir nada Hemos creado algo bueno Una carbonera Una granja La carbonera está allí ¡Eh, eh, eh! Hostia, me he cagado Pensaba que estaban por dentro del edificio, tú Hostia, estamos sufriendo, ¿eh? ¿Qué es esto? Una granja, ¿qué? Madre del señor, eran ciento y pico, tú Estos me siguen, ¿eh? Bueno, esto lo han destruido por completo, ¿verdad? Sí, nada, están aquí Están ya en la última, tú Tío, aquí hay que construir una cosilla Vamos a construir un... 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 Un bañil para aquí, tú Para que arreglen esto ¿Y cómo es posible que no arreglen esto, tío? Vale, que hagan eso ¡Eh, no! Vamos a llegar al final a los mil 992 No, que no he llegado a los mil Por cojones, tío Quiero que me den ahí un... Un algo, tío Ahí estamos Vale, bastante bien Caen todo, caen los dragones Caen todo el mundo aquí Muy bien Muy bien, amigos Muy bien Hemos hecho esto divinamente, la verdad Mira cómo caen los barcos ¿Qué pasa con esto? Tiene salud moderada, amigos Chúpenla Literal Chúpenla Los dragones estos gordos que vienen, tú Mira esa, tío Nada, muerto Más carne Qué rico No puedo comprar nada O sea, vender nada Vamos a comprar esto Oye, no tengo mucho oro No, no me has gastado nada ¿Puedo vender algo? Comida O piedra Vamos a vender comida No, te lo entiendes Va, te lo entiendes Me merece la pena Oh, esto sí, tú Mira, 50 Y esto, 47 Lo vendemos Ahí, porque es que Por si acaso, ¿sabes? Que no quiero quedarme sin oro Vale, esto medio construido Amigo, venga Dele vida, señor Dele vida Espera, aquí sé que se han Quitado cosillas Pero bueno Para lo que queda Ahí, aquí al final no queramos nada Ah, no tengo piedra, claro Ese imbécil No me acordaba, tío Esto pinta bastante bien, gente Bastante bien 936 Me gustaría que pusiera más El plan por aquí Algo fijo El año como tal, ¿sabes? Qué contexto, ¿verdad? Pensaba yo que iba a ser una liada esto Pero no, al final pudimos Gracias a que estuvimos ahí Venga, RKR a tope Vale Lo digo, este va a ser El último capítulo como tal De la serie ¿Vale? Y pero eso va a ser Algo más largo, ¿vale? Va a ser más largo Mere, que murió de vejez Pues amigo No haber nacido No haber nacido Vale, este lo está Hecho, ¿verdad? Está en proceso Dice también Vale, este sí que va a empezar A pegar buenas tortas Y ya, mire Voy a hacer aquí otro bocete De hecho, en verdad Podríamos haberlo hecho aquí Vamos a hacerlo aquí Vamos a quitar A ver, ¿hasta dónde llega esto? Sí, perfecto Vamos a quitar esto de aquí Y nada más quitar eso Venga, a tope Nada más quitar eso Vamos a ir a hacer Una fila de... Otra fila Para que les cueste mucho más Porque si hacemos eso Ellos van a venir Por otro lado Tío, ¿por qué no me arreglan eso, tío? ¿Por qué no arreglaste Una puta puerta? Es que no No arregla una mierda Estás imbécil, ¿eh, tú? Pero el bañil Arregla la puta muralla, hombre No me se apago Vale, han quitado ya esto Sí Pues una vez que han quitado esto A ver qué se pone Esto está perfecto, ¿verdad? Exactamente Venga, hay un fosete Este camino Lo de muelo ¿De muelo? Todo lo de su muelo Todo hecho, ¿verdad? Vale, todo perfectamente hecho Eso lo podría quitar Pero no, no me interesa Bueno, no, ¿verdad? ¿Puedo? ¿Puedo ponernos por encima? Hola, tú el oro ¡Moder, señor! ¡Me quedo sin oro! ¡Me quedo sin oro! Bueno, gente Voy a comentar cositas Cosas que no me han gustado Por ejemplo Cosas que no me han gustado Cosas que no me han gustado Vale A nivel visual No me gusta nada Cuando se hace En invierno ¿Vale? Porque se ve todo Demasiado blanco Y me parece bastante Antiestético, la verdad O sea, entiendo Que quisiera hacer El esto Desarrollador ¿Qué pasa aquí abajo? Estoy imbécil Ah, que hay mucha gente De la iglesia, chicos No, eso Eso es que hay que ir a la navega ¿Verdad? Esto ¿Hace un hospital grande? ¡Me la pena! ¿Qué es eso? Que El tema del blanco Que entiendo que lo quisiera representar Como nieve, tal y cual Pero queda muy mal O sea, queda muy mal A nivel visual Porque está todo blanco Y no ves nada, tío No ves nada La verdad Y plan Que entiendo que quiera que sea de invierno Pero en vez de hacer eso De que sea todo blanco Que sea como el césped este ¿Vale? Como las granjas Que sea como por tonos Tonos blancos Más grises Más tal Se ha perdido todo blanco Porque entonces Queda horrible, tío La verdad Más cosillas Que por ejemplo Sí que es cierto Que esta última actualización Que han puesto Creo que ha sido Para meter los reinos Es decir Que para meter más enemigos NPCs Pero Solo están en el modo isla ¿Vale? Es decir Si tú pones el modo normal No están O sea, no existen ¿Vale? No puedes meterlos Es un poco extraño Un poco aburrido Porque entonces Solo puedes hacerlo O sea, solo puedes jugar Tú contra los vikingos Y en plan Joder, si puedes poner otros reinos ¿Por qué no? ¿Sabes? Voy a comprar aquí 20 30 Vale Listo Así se ha quedado De hecho Vamos a hacer He comprado 20, 30 Y ya la has acabado Tú Voy a coger varios de estos Uno Dos Y ya está No tengo más Que construyan Construyanle Eh, hemos pasado de mil Y no me han dado un puto nada Tú O de verdad Luego otra cosita Me gustaría Que tus unidades como tal No sé si esto está ¿Vale? Porque igual sí Pero no lo sé Que tus unidades aumentaran ¿Vale? Que tus unidades Fueran cogiendo Fuesen cogiendo Renombres ¿Vale? Igual que hacen los vikingos Que se le verán estandarte Con una línea negra Tal y cual Que pasar también con los tuyos La verdad Igual están, eh Eso yo no lo sé Pero bueno Ay Dios santo Estoy agobiado Mira a poquita gente Mira ese que bonito tú Buah, impresionante Ya apenas quito el foso Ah, no tengo oro Bueno, vale No llega, tío Si no llega No ponemos nada Si no llega No pongo nada Esto que es Un barco Pues ya no quiero barco Es que me consume oro Y tal yo creo Es que lo tomo como En el Imperium O el Ángel Que todas las unidades Como tal Te consumen oro De mantenimiento Si es así Pues primero quitarlo Año 240 Mira la oleada que viene tú Ya es que a mí me avisas Porque estamos todo el rato En constante Claro es que no me avisas Porque hay gente bugueada tú Por eso no me dice Que viene una invasión Me tengo otra bebida Que eso está Hace años Que no sé de estas Mira tú Donde pasa el barco Que chulo Enviamos ¿Qué es esto? Árbol de doble rendimiento Pues se me cuesta Mil de oro Yo creo que El tema del oro Que te cuesta Es según lo avanzada Que esté la partida Porque si no No lo entiendo Vale De aquí han pasado Van todos hacia allí Van todo hacia allí Mira los barcos Madre mía La torre lo que ha durado No hay menos Madre de deus Vale Que van a destruir de todo También me gustaría Que hubiese un botón De recluir Vale En plan Para que tocasen la campana Como la ha hecho los empires Y que todos tus Tus campesinos Tus ciudadanos Se refugiaran en torres O castillos y tal Vale Para así incrementar El daño De las torres Etc Vale Para evitar por ejemplo Que muera Hostia como está muriendo La gente Ah no no Están muriendo Están siendo desocupados Atrán tío Los morros políes Que te cagas Vale Porque ha venido gente O sea ha seguido Y luego ha vuelto Y que ha pasado Ah pues se iban poniendo Desocupados No lo sé 999 Bueno Antes de los puertos Voy a ver No en verdad Hay que repararlo tío Hay que repararlo Turiru Ya lo último Sería Que esto ya nunca lo he hecho Vamos a ver Para que puede servir esto Es el muelle Permite construir Sobre el agua Pero ya está Hasta ahí Entiendo Bueno Y ahora aquí Vamos a hacer esto Sobre el agua Pero esto no es agua ¿No? Bueno A ver si me pone esto Y ahora lo pongo Vamos a poner una más aquí Que yo creo que esta Podría llegar hasta Tomar por culo Si la ponemos bien O sea vamos a ponerla por aquí Lo bueno es que tenemos Muchísima piedra en este sitio Así que A ver Si estamos al máximo Sí Bueno Llegamos prácticamente hasta el otro Esto está muy bien Eso sí Pero aquí no han llegado Vaya castaña tío Vaya mierda Vaya mierda Lo que podemos hacer es Construir muchas torres Por estos laterales A ver si me lo pones ya Vale Ahora sí que me dejan Vale Y primero tiene que construirlo Ahora sí ¿verdad? Ahora sí Ahora está ahora mismo A ver Perfecto amigo Perfecto Venga que estoy aquí Ahí te voy a hacer Vale Vamos a tener que esperar Hasta que sacan todos Pero bueno Vale Hay que esperar Okidoki Tremendo eh Tremendo ¿Qué vamos? Vamos a comprar piedra Para el tema de reparaciones ¿Podemos? Tenemos muy poquito En verdad Muy poquito del otro Las cajas Las puedo vender Dieciséis Fuera Madera Fuera Compramos La piedra que haya De hecho podemos comprar Más de lo que tenemos Voy a comprar doscientos Solo Hay doscientos Me gastan cuatrocientos De estos Vale Este nos ha dado Ahí está la bruja esta La bruja piruja Esto está bien Pero esto Dura para siempre Entiendo que sí ¿no? Este entiendo que no Porque esto Si lo hace al instante Es porque coño Alguna vez y ya está Pero lo demás Doscientos cuarenta y tres Papá Papá Vale 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 Dragón a la vista Me la pela Esto que le queda tío Siempre está a la misma vida Yo creo que esto ya Se la han ventilado O sea no tiene nada O sea ahora mismo Está totalmente destruido No puedo hacer nada Y lo peor es que ya le hemos Aclarado la guerra Bueno de claro Era nosotros Dificultad máxima Lo vuelvo a repetir Vale Si no creo que quede ahí impune Queremos aguantar Como los titanes Otros talones que van ¿Tú? Valle Estazo pupa Mira con ese piratón Tonto Para que vuelvas Para que vuelva titán ¿Cómo va esto? Perdón Yo creo que este es suficiente ¿Verdad? Bueno de eso ya creo No ha pasado Sí Bueno Con uno menos No pasa nada Se va a quedar ahí Esto va a llegar hasta el otro puerto Perdón Este no era Uy casi casi Uy pues verdad Casi casi llega hasta el otro puerto Perdón No me deja construir más aquí ¿Verdad? Aquí era Bueno Mira que no No Porque son aguas profundas Tío No haz torrecitas tú Obviamente esto queda Muy bien estético Gente Porque es cierto Esto queda muy bien estético La verdad Espero que te sale mucho mejor Hacer esto Hacer una muralla al completo Porque Joder Porque obviamente Por temas recursos Sabes Es más que obvio Mira como bajan de la torre tú Parecen No sé Alborrado Lo que voy a hacer con este Ya que estoy No este no El barco El barco imbécil Ahora aquí Ya no coge cosas No hay ninguno cogiendo nada Ah este sí Vale Cargar Necesitamos Vale va a cargar No Cargar no descargar No no tiene que cargar No tiene que cargar A ver Carga en milling Descarga allí Claro no Quiero que lo haga al revés Ahí va Ahí va Igualmente Gente creo que Lo tiene todo encima ¿Verdad? Y no descarga nada Mira que sí Lo he dicho solo que descargue Pero no que cargue Veinte Cuarenta Cincuenta Esto va a ser tan fácil Como Efectivamente no tenemos nada de cargo Exacto No No dejan nada Pues no sé por qué lo he puesto mal Porque soy imbécil Cinco años Pulón Pulón Doscientas personas aquí Doscientas más Mil Mil doscientas personas En un momento Por un momento Una serie de completo Madre deus Estos que siguen sin repararlo Qué sentido No sé No reparan Que es lo peor No reparan Que es lo peor Yo creo que esta va a ser La última aleada Pero tiene treinta y nueve Vikingos Aquí Aquí ¿What the fuck? Aquí un barco mercante Vendemos nada Comprar Nada en verdad Vale Todo bastante feliz Vale Llega un punto En el que se hace bastante sencillo Y luego hay que ir escalando Es decir Pones una iglesia Un hospital Una taberna Algo Ya está Creas Falta Taberna Tal, tal, tal Y así vas escalando Está bien Está muy bien Está muy bien Me tiene que unirse para aquí La verdad Ya están aquí otra vez A ver Vale Ese estamos enchufando Vamos a tomar por culo Muy bien No ha llegado siquiera Ningún puerto No, no viene por aquí Estos van a meterse Por el medio, ¿verdad? Ah, no Ah, sí, sí, sí Se mete Como a mí Viene, mira Uh, qué bien Aquí podríamos incluso Poner otro más Es que mira Nos tiran cosas De los barcos, tío Por eso Por eso le hacen daño Ah, mira Sí que le han traparado Gente, ya la hora Tú Hace 200 años Por fin Epa Van a venir Van a venir Que vienen Que vienen Que vienen Realmente creo que todo Está bastante Correcto Vale, a ver Vamos a poner un cámara normal Vale, no pasa No pasa siquiera No, madre Me han dado nada De flechas Guau, que vale No pasan, eh Bueno, a ver Al final van a pasar Porque es mucha argamasa ¿Veis? Cada vez van más adelante Pero bueno Me gusta Lo bueno Que cada vez que van avanzando más Le van pegando Más torres Vale, ya vienen también Nada, muy bien Te voy a dejar las balitas Me encantan Tantísimo Me alcance Tiene una locura Es una locura ¿Ves? Aquí se han ido sin hacer nada ¿Destruyó una torre? ¿De qué? ¿Dónde han destruido eso? Han destruido la que de aquí, ¿no? A ver Ah, no Ah, esa de aquí Bueno Ya estoy Ya estoy Que no voy a ni repararlo, gente La verdad Porque veamos como acabado todo ¿Sabes? Aquí se cae bien total Pero Me venciste Le exilio Vamos a asiliarle Que así sea Espero que te atres Mira muy pueblo Mi reino O lo que queda de él Es tuyo Fíjate Es que no tiene que dar nada A ver Le he vencido por esto Sabemos cosas Ah, mira Y me recuerdo Que bueno Y tengo sus casas Y sus mierdas Tío, que bueno Así que no tiene Claro, es que se ha quedado sin nada No tiene piedra ninguna Hierro ahí Pero claro ¿Qué hace con el hierro? ¿Un depósito? ¿Qué decir un depósito? Ah, pues claro Se le habrán destruido el otro Sí, ahora Me lo vale ahora Que estaba todo destrozado O sea, la madre que lo parió Bueno, pues me ha costado 250 años cargármelo Pero bueno Mira este Chúfale, chúfale Ah, que van vacíos No puedo hundir el barco Muy calificado ¿Ves? En lugar de poner esto Que a ver que está bien ¿Por qué no le meten el tema de A más se haya matado Y más ya se ha sobrevivido Que sea mucho mejor ¿Sabes? Sí, habilidades de haber soldado 99% Ya, bueno No sabía esto, eh Gente, que si vencías al otro Te quedabas con lo suyo En plan que todo lo suyo Se convierte en el tuyo Pues amigos Así lo hemos hecho La verdad Así lo hemos hecho Muy interesante También tengo una cosa Solo hay tres tipos de soldados Y es Infantería Con espadas Infantería con arqueros Y Máquinas de asedio ¿Vale? Vamos a tomar por culo ¿Por qué uno si quiere disparar Y otro no? Porque van respetos de soldados Y el otro no Yo creo que sí, ¿verdad? Toda la que haría A ver si no hay nadie aquí, ¿no? A ver este de cómo va Ah, bueno, caro Que está todo destruido Iba a decir A ver cómo iba a desarrollar No me sirve porque Estaba todo hecho polvo ¿Ves? Pero esto es mucho espacio Quitado, ¿no, gente? Tanto camino Demasiado espacio No sé Mal gastado, la verdad Uh, la bruja La bruja La bruja Anda ¿Esto qué coño es? Dice que una temperatura fresca y constante Es lo mejor para almacenar ingredientes de hechizos No tengo tanto, tío No me voy muy bien Pero no tengo ni eso ni lo otro 248 Quedan dos añitos Madre mía, dos años Y ahora viene el señor Y destruye todo Así con el año 249 ¡Pum! Y me pisa todo Mira estos Se supone que hay gente aquí Pero no, no se ve Se han quedado pulgado Te digo ¡Eh! Ah, pero este cuál es Un chico que es este, ¿no? Sí, 200 euros Bueno, pues ahí está bien Ah, está muy bien A ver Esta bruja, ¿dí? Ahora lo de doble rendimiento No me deja, ¿no? No, no me deja Bueno, tengo caro Pues gente Vamos a ir quedando por aquí Este episodio Y esta serie Lo he dicho Espero que haya gustado muchísimo A mí este tipo de juegos De De construcción De gestión De tener una ciudad Una civilización Que puedas atacar Que puedas defenderte Sobre todo Los que tienes que defenderte Como mortal Me encanta La verdad O sea, me flipan, ¿eh? Que te vengan a atacar Ahora, que yo tenga que atacar No me gusta tanto, la verdad Por eso, si os doy cuenta No he ido ni una sola vez para allá ¿Por qué? Porque me da igual Vale, yo soy mucho de así Sinceramente La verdad Yo juego al desgaste Y al final Pues fíjate Aquí con 200 personas Aquí con mil personas Una locura Un... Pero bueno, vaya ¿Esto qué es? Necesitamos comprar algo No, y el carbón ¿Hay que el carbón a punta pala? Ah, no No trae carbón Bueno Me da igual Lo vamos a saber Es que Estamos en el año 249 Bueno, bueno, de hecho Ah, perdón Estamos en caba natal Vamos a ponerlo en caba Rápido, hombre Estamos aquí haciendo el imbécile El imbécile Yo creo que ya la podré A ver, yo creo que Al final sí que nos pegarían ¿Vale? Al final sí que nos Sí que acabarían con nosotros Pero Para eso creo que Debería quedar bastante, ¿no? Porque No, no lo sé O sea, literalmente Aquí ahora mismo Yo podría Amurallarlo todo Ahora mismo aquí Con todo lo que tengo Y con todo lo que voy a sacar Y tal Con todo lo que hay Porque si nos damos cuenta Aquí hay A ver 3.000 de pedra aún Y aquí otros 3.000 Son 6.000 Aquí hay más piedras Y cabe O sea, es una puta locura Realmente podría hacer lo mismo aquí Y puedo seguir Y seguir Y seguir ¿Vale? Y como ya habéis visto Llevo sin pasarme por aquí Desde hace no sé cuánto tiempo Y que habéis visto Lo he hecho autosuficiente Autosostenible ¿Vale? Así que eso Me ha dado esta gran victoria Bonito, la verdad Bonito Pero al final funciona ese plan A ver Funciona el plan este De poner aquí los huertos Pero realmente esto es un poco De tontería Vale, o sea En vez de poner aquí los huertos Hubiera puesto Cualquier otra cosa Como por ejemplo Eh No sé, tío Igual Pues no lo sé La verdad No lo sé ¿Qué hubiera puesto? O Mira O de iglesias ¿Vale? Una en cada skin No, no Yo creo que los palacetes Acaso O almacenes Yo creo que los almacenes Gente Los almacenes hubieran sido lo suyo Para que todos tuvieran que venir aquí A cogerlos, ¿sabes? Una vez que fuéramos ampliando Que todos los recursos estuvieran aquí almacenados Eso creo que hubiera sido lo mejor La verdad Año 249 Y vamos a tener una oleada Yo creo No lo sé Porque ahora mismo se ha buggeado esto Esto que coña está aquí, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Let's go! Sobrevisto de 150 años En la tierra más desafiante Y además Te digo Con dificultad máxima, ¿eh? Tus habilidades Como gobernante Son inigualables Esto completa el desafío De supervivencia Pero puedes seguir jugando Para ver hasta dónde llegas Desbloqueaste una nueva estatua Para todos los modos de juego Es que ahora mismo, gente Si tuviéramos un tío Que hubiera aguantado Vale, pero es que el tío Este no aguantó la mierda Si ha dejado de... Creo que nos ha enviado Nos ha enviado muy poquitas oleadas Y siempre que ha venido En oleada de ataque Era hacia mí O sea, es que No ha llegado ni a pisar tierras Por toda defensa que teníamos También te digo Que esto ¿Cómo llamaréis vosotros a esto? Gente de este tipo de defensa Dejame en los comentarios Y le pondremos nombre Defensa carameliense Uh, la defensa carameliense Me gustaría, ¿eh? Defensa carameliense Sí, 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 sí Así Luego de castillo Pero claro ¿Cuánto gastamos de oro, eh? A ver O sea, en soldados Gastamos 780 Pero también digo Que recordamos mucho más Así que Todo bien, ¿eh? Sí, esto diría que se ha bugueado, ¿eh? Pero 100% Pero bueno, gente Vamos a quedar esta serie Por aquí Lo he dicho Me ha encantado Y cositas que me hubieran gustado Que no fueran así Pero bueno Entiendo que esto Es un early access Porque van metiendo actualizaciones Que al 2x3 Así que diría que sí Bueno, no creo que sea un early access Pero bueno Van metiendo igualmente contenido No a diario Pero bueno Van metiendo contenido igualmente Gente Un placer Han metido dragones Que son 4 Ya miras tú Son 4 dragones Madre Y... Deberían meter más enemigos Es cierto Más variedad de enemigos Y dragones 100% Porque esto nos pasa ya con la minga De hecho vamos a ponerlo Un cámara normal Para ver que veáis vosotros Lo que tarda de morir Acaba de normal Una defensa carabelense Literalmente no tiene rival No tiene parangón Las de arriba con balistas Y las de abajo con arqueros ¿Para qué? Para que estos ataquen desde lejos Y no a vez que se acerquen Brumba Anda Nada de flechas Gente Me despido ¿Este qué pasa? Nada Este se queda de aquí empanado Un placer Un belsbc Y nos vemos en el siguiente video Con más y mejor Ya sabéis Propónganme más juegos Abajo de la descripción Bueno, descripción no, perdón En los comentarios Nos traeremos lo antes posible Adiós amigos Nos vemos Espero que han disfrutado Mucho de esta serie Yo Mi maravilla La verdad Adiós Música